hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva ruta hoy los saludo desde acá desde Tolú vamos a realizar una ruta de acá de Tolú hasta Montpós espero me acompañen y les guste esta bella ruta nos despedimos de Tolú y sus hermosas aguas muy lindo el lugar un destino imperdible súper recomendado nos vemos bien empezamos esta hermosa ruta son 188 kilómetros desde Tolú hasta Montpós más o menos cuatro horas de recorrido pasamos por Cincelejo, Magangue y finalmente llegamos a Montpós qué bonita vista no? una muy bella vista acá llegando a Cincelejo me continuamos la ruta hacia Magangue y hacia Montpós esto es una ruta muy linda la verdad paisaje bellísimo esta carretera por estos lados super bacana porque es como la carretera antigua esa vieja que era muy fina es como será que todavía está muy bella esta carretera la verdad la verdad esta carretera es super linda tiene no sé es como pura piedrita es como carrasposa una caída casi alucinada pero se siente bacana la carretera la verdad me gustó bastante y llegamos a Magangue luego de cruzar Magangue nos encontramos con este caserío que se llama Yati este yati está rodeado de aguas de la ciénaga y del río Magdalena estos son unos paisajes super fantásticos muy lindos esa ciénaga gigante eso abarca un un terreno gigante y muy bonito la verdad ahora vamos a pasar por unos puentes super bellos bueno acá nos encontramos con el río Magdalena rodeando aquí esta ciénaga hermosa para acá de acá abordaban las lanchas que lo llevaban a Montpós porque no había forma de llegar a Montpós sino era por lancha o por barco pero ahora ya construyeron estos hermosos puentes que ya puede uno pasar hasta el otro lado de hecho uno de los puentes se llama El Roncador y es el puente más largo de Colombia bien acá nos encontramos con el primer puente este pasa sobre el río Magdalena es muy linda la vista me pareció super genial pues miren ustedes y opinen que les parece esta vista super super lindo podemos ver el río Magdalena y toda la ciencia es espectacular la vista vean vean esa vista una delicia de paisaje no que emoción me encanta me encanta poder ver estos lugares espero les guste este video para que se antojen y vengan a conocer esta bellísima ruta super linda bueno acá les presento el puente más largo de Colombia este es el puente con mayor envergadura a nivel de infraestructura de todo el Bolívar y prácticamente de todo Colombia porque es el más largo este puente une a Montpós con Magangué que antes estaba separado por el río Magdalena este puente este puente tiene un largo de 2300 metros que pasan sobre un brazo del río Magdalena que se llama La Lona este río es increíblemente grande porque si esto es un brazo imagínense como es de grande este río este puente es relativamente nuevo esto lo fundaron en el 2020 que no trae rañitos de bus entonces está mucho muy bonito tienen que venir a conocer este bello puente los dejo pues para que disfruten la vista ¡Gracias! 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 Bueno les voy a atravesar el puente ya seguimos un pedacito ya llegamos 10 minutos 15 minutos llegamos a Montpós una belleza de lugar un sitio súper recomendable para que tengan a conocer acá les voy a mostrar un poquito de lo que es este bello patrimonio histórico de Colombia Montpós y luego de esta hermosa ruta de cuatro horas de trayecto llegamos a Montpós les digo que hace un calor impresionante es un calor bravo 32 grados más o menos es bastante caluroso pero miren esas casas miren esas calles niña Richard la arquitectura de este pueblo es divina vale mucho la pena venir a recorrer sus calles este hermoso pueblo fue declarado monumento nacional en el año 1959 y patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1995 imagínense pues este pueblo está ubicado a 33 metros sobre el nivel del mar imagínense por eso el calor está lleno de iglesias tiene siete iglesias super lindas este pueblo es muy muy católico aquí se viene semana santa y es la mejor época para venir a este pueblo casco histórico esto es lo más lindo de este pueblo de Montpux acá podemos ver el río Magdalena pasando por un lado este pueblo de Montpux básicamente es una isla que está aislada del resto pues de la tierra es una isla y estaba antes como se dice incomunicada por vida terrestre o sea tenía que llegar acá por el agua pero ahora con los puentes pues ya podemos cruzar fácilmente acá es muy muy bonito este pueblo la verdad bueno es su mayor afluente público o sea los días más turísticos los días más visitados este pueblo es el día de la semana santa pues la semana santa y el festival de jazz aquí hacen un festival de jazz al año y ahí es donde más llega gente a este pueblito la economía de Montpós gira en torno a la pesca la orfebrería y el turismo la orfebrería es como es como un tejido que hacen con el oro y la plata entonces acá en el pueblo se ven muchas joyerías y este pueblo es muy conocido por vender por hacer este tipo de diseños esta hermosa iglesia con pintas de árabe es como que el arquitecto era árabe esta iglesia se llama Santa Bárbara muy muy linda la arquitectura de este pueblo este pueblo fue fundado en el año 1540 es uno de los pueblos más antiguos de Colombia super lindo esta se llama la albarrada este camino que bordea el río Magdalena bueno acá nos subimos en en este este es el transporte público de acá pues yo lo alquilé para ir a dar una vuelta y conocerlo el pueblo sin necesidad de caminar tanto porque aquí hacía bastante calor como les digo entonces más bien contratamos al de la motico y él nos llevó a conocer todos estos sitios hermosos de Montpós acá podemos ver su hermoso cementerio es super lindo que hay muchos gatos porque esto tiene una historia larga de una familia de serrano se muere en Bogotá que le decían el gato al día siguiente viene y encuentra una gatita en la bóveda del hilo y comienza a reproducirse todo este poco de gato se muere la gata que reprodujo todos esos gatos y le colocó en la bóveda al delito del gato y la gato y tiene su historia de este cementerio de gatos muy bonito igual el lugar y así recorrimos el pueblo en esta motico le cuentan la historia entonces es bien recomendado que cuando vengan contraten a alguien de una motico de estas y de una vez colabora con la economía del pueblo muy bonito acá vemos a los jóvenes de Montpós disfrutando de su ritmo jeje todos los de Montpós han nadado ahí me contó el de la moto jeje y eso es lo bueno de andar con alguien que un guía que le explique más en estos sitios turísticos que le cuente a uno la historia y le cuente todas esas cosas que uno pues solo pasando por ahí no va a saber entonces es bacano hacer el tour con con esta con esta guianza y no es no es costoso la verdad entonces es bien recomendado ahí les dejo el tip y bueno pues nos quedamos toda la tarde recorriendo este pueblo este pueblo hay que venir y quedarse por lo menos una noche acá para poder disfrutar el ambiente disfrutar todo lo que hay para hacer acá porque usted llega y sigue derecho pues no no aguanta este pueblo es muy lindo a menos de que pase por acá cada rato entonces yo que soy de lejos de este pueblo pues obviamente trataré de quedarme y conocer un poquito de su historia y ahí pues me trato de contarles un poquito de lo que yo aprendí y Bueno, así me cogió la noche, súper lindo este pueblo de noche también, tienen que conocerlo de noche también, es muy, muy lindo. Bueno, acá llegamos a un bello restaurante, una muy, muy linda vista, a tomarnos algo refrescante porque el calor es impresionante, pero muy, muy bonita, es que miren esta arquitectura de este pueblo, es un muy bello, muy bello. Ahí nos muestran. Y bueno, con este hermoso atardecer, en estas hermosas calles, damos por terminado este video, espero les haya gustado. En el próximo vamos a dar una vueltica por Santander, entonces no se lo pierdan. Chao, chao.